¡Suscríbete al canal! Ya es noche y yo todavía estoy en el monte Nos falta un cachimbo Espérate, no Ay, apaga la luz Madre, miren para allá Miren para allá, todo eso lo subimos Ay, y todavía está oscuro para allá, miren Para allá, está oscuro Pero ni modo, hay que hacerle Ya vamos tomando el rumbo a mi montaña Que es la que yo conozco Bueno, gracias, ojalá vean hasta el final Suscríbase, active la campanita Para que vean mis locas aventuras Gracias, bye bye Arriba tachis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!